Luis de Andrada. He oído a que compite en el torneo de arqueros. ¿El que se celebra por los aniversarios de la reina? Nunca debiste nacer. Bastardo. Es sobre la marquesa de Santillana. El exilio sería un castigo suficiente. Yo se he emitido ya su sentencia. Será ejecutada en su propia casa. Voy a describirme al torneo. ¿Por qué lo ha hecho? Pues si la descubren, la matan. No quiero que me veas morir, hijo. ¡Golzana! ¿Estás seguro de lo que se dispone a hacer? Perderá la vista, pero puede que pierda también la vida. ¿Por qué nos detenemos? Satur, sé que lo haces por tu hijo, pero sin ti su vida no va a tener ningún... ¡Usted no va a ir a la vida por su hijo! ¡No moriría por su hijo! No si pudiera evitarlo. Le ofrezco toda mi fortuna. Han sentenciado a muerte a la marquesa de Santillana. ¡No pienso de ahí! ¡Suélteme! ¡No! 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 ¡Gracias!